Hola que tal chicos, que el señor les bendiga, bienvenidos a una nueva clase del curso de matemática la cual se está llevando a cabo a través de esta plataforma virtual en donde sin duda alguna hemos aprovechado al máximo el tiempo para poder dar los conocimientos acordes al grado de quinto grado del nivel primario en la clase anterior estábamos hablando sobre los números en este caso tanto naturales, ordinales y cardinales el objeto de este video es para reforzar los números ordinales y cardinales y al mismo tiempo para darle resolución o solución al ejercicio planteado recordarán de que habíamos dejado escribir los números de 1 a 30, sencillo con la finalidad de observar si la tarea también está bien o mal es de que vamos a realizarlo en este momento lógicamente tenía que partir por el número 1 o el dibujo que observamos acá en pantalla acá lo que usted tenía que hacer como un número ordinal tenía que colocar, recordemos, colocar un pequeño círculo en la parte de arriba porque va a indicar orden y esto deja de ser 1 y se convierte en 1 o si no tiene el circulito sería 1 1 muy bien tenemos acá otro número en donde si lo queremos colocar en ordinal es decir en orden, en una competición había 10 personas, en una carrera había 10 personas compitiendo y esta llegó al último lugar pero para no ponerle al último lugar le vamos a colocar el circulito y vamos a decir que llegó décimo 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 y si queremos únicamente en cantidad decimos que había 10 competidores muy bien pero vemos acá el número 20 y en ordinal es decir en orden siempre el circulito y entonces nos tocaría decir que este es vigésimo vigésimo o 20 recordemos que 20 es el número cardinal que indica únicamente la cantidad que hacemos entonces si queremos escribir 25 vigésimo y recordemos entonces en este caso acá arriba el 5 el 5 se dice que es el grado donde estamos quinto quinto muy bien y entonces 25 sería vigésimo quinto si y como la tarea era únicamente de llegar al número 30 al número 30 entonces recordamos que si venimos y colocamos acá acá de esta forma únicamente es 30 porque no tiene ningún circulito pero cuando yo le agrego este círculo este pequeño círculo este se convierte en ya no es ni décimo ni vigésimo sino es trigésimo trigésimo y entonces ya estamos hablando de un número ya más cardinal sería más que cardinal perdón sería un número ordinal porque indica la posición de los objetos usted tiene tres hermanos en qué lugar está usted son tres eso sería el número cardinal son tres usted nació antes que todos usted es el primero usted nació después de su hermano usted es el segundo pero usted nació de último usted es el tercero muy bien entonces chicos esa ha sido la clase del día de hoy que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad